En noticias locales, el cabildo de Lázaro Cárdenas autorizó por unanimidad de votos que la presidenta municipal Itze Camacho rinda su segundo informe de gobierno el próximo jueves 13 de agosto a las 18 horas en el Salón Marrakech con todas las medidas sanitarias de manera virtual, sin público y con la presencia de los medios de comunicación. Durante la sesión ordinaria de cabildo de este martes, se definieron también a los regidores de cada una de las facciones partidistas con presencia en el ayuntamiento que darán contestación al informe de Itze Camacho. Por parte de Morena, el designado fue el regidor Margarito Ortiz Vargas, por el PRD el regidor Oscar Daniel de la Peña Carmona y por el Partido Acción Nacional la regidora Lorena García Posadas. Por el Partido del Trabajo hará lo propio el regidor Gustavo Morales Cervantes por los independientes el regidor José Ángel Polanco Sevilla y por el PRI la regidora Guadalupe Champán.